Residencia San Blas, más que una residencia de la tercera edad, un hogar. Único centro de la provincia incluido en el programa Mi Casa. El derrumbe de la parte de un edificio situado en el número 17 de la calle Villa Benamente ha sobresaltado este lunes a los leoneses. En torno a las 10 y media de la mañana, la cubierta del inmueble donde se había construido una terraza, se ha desplomado sobre el piso inferior y los cascotes han atravesado la ventana de la sexta planta cayendo sobre la acera. Afortunadamente, no ha habido que lamentar daños personales, aunque los materiales han sido evidentes. Dos coches han recibido el impacto de los cascotes y la parte trasera de uno de ellos ha quedado totalmente destrozada. Rápidamente, la policía ha coordonado la zona para evitar nuevos desprendimientos y los bomberos han procedido a inspeccionar la parte superior del edificio para averiguar la causa del derrumbe que apunta a la mala situación de la cubierta. Era un edificio de cubierta única donde la mitad de la cubierta hace años se desmontó para hacer una terraza y la acumulación seguramente de agua en esa terraza de estos días lluviosos ha sido la que ha hecho que esa terraza se desplomara. El único vecino que habita el inmueble será realojado en un hotel y los comercios de la planta baja permanecerán cerrados hasta que se proceda a poner en marcha todos los mecanismos de seguridad necesarios. Los técnicos del ayuntamiento ya están trabajando para certificar que el inmueble contaba con todos los permisos necesarios y para acerciorarse que el añadido de la terraza no se construyó de forma irregular. Pues puede ser un añadido del origen de la edificación. Si la edificación tiene 40 años puede ser un añadido de 38 años o de 30 o de 20. Desde luego no es algo reciente. Los técnicos ya trabajan para buscar la mejor solución para dotar al edificio de todas las medidas de seguridad.